Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Richard, tengo 53 años y me dedico al montaje de casas de madera. Hoy vengo con esta herramienta de RYOBI, una sierra engletadora compacta de 190 milímetros y 18 voltios. Es una herramienta utilizada principalmente en carpintería. Su principal uso es el de cortar madera, PVC, aluminio y otros materiales en ángulos concretos. Su funcionamiento es muy sencillo. Aquí arriba llevamos la batería. Podemos utilizar la batería de RYOBI hasta más de 200 herramientas con una sola batería. Y ya estaría lista. Quitamos los topes, que tenemos aquí un tope de seguridad y el siguiente lo tenemos en el carro detrás. En su mango tenemos el pulsador para el funcionamiento y un pequeño pulsador para bajar el motor. También disponemos del corte en bisel. Detrás tenemos una pequeña manivela que aflojaremos y podremos hacer cortes hasta 45 grados. Del mismo modo disponemos del corte en inglete hasta 47 grados de izquierda a derecha. Igual que atrás disponemos de una manivela que aflojaremos y una pestaña que subiremos y podremos mover el carro fácilmente. Con su disco de 190 milímetros, que aquí os lo enseño, podemos hacer cortes de hasta 5 centímetros de grosor, 24,5 centímetros de largo. Las características principales de esta herramienta y para mí una de las más importantes es su peso. 10 kilos, 11,3 con la batería. Podemos transportarlas fácilmente a cualquier sitio.